Vamos a ver Dice, calcula el defecto de masa así como la energía de enlace por nucleón Que es lo que quería explicarte yo A formarse los núcleos de helio 4 e hidrógeno 3 Vamos a hacer el helio 4 El otro es igual Oh, el helio 4 tiene Dos protones y dos neutrones Los electrones que le den Directamente Y te dan la masa Del helio 4 Después de formarse Que es 4,00 1,506 Entonces tenemos La masa del protón Que la hemos copiado antes Que era 1,00 Y el 1 que hay arriba Se presenta Que 1 Que tiene 4 nucleones Protones y neutrones Aquí por ejemplo No lo han puesto Porque como todo el mundo lo sabe Vamos, tú vas por la calle Le he preguntado a cualquiera Oye, ¿cuántos neutrones tiene un átomo de helio? Dos, tío, dos Eso es obvio, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? Entonces calculo la masa teórica Que sería Bueno, aquí ponen Tiene un incremento de masa Pues vale Dos veces la masa del protón Más dos veces la masa del neutrón Y a eso le quito Después de formarse La masa que tiene Y me va a dar una diferencia Que es la masa Que se convierte en energía Y lo vamos a multiplicar Eso por el numerito Que te he dado antes Y ya está Feria, feria Fíjate que estos son 0,03 Unidades De masa atómica ¿Vale? Pero yo te he dicho Que Si no usas la fórmula de Einstein Una unidad de masa atómica Corresponde en energía a 931,5 melectronvolt Entonces yo del tirón Puedo calcular la energía Multiplicando esta masa Por el 900 Pero eso a mi no me gusta Y ahora con esto ¿Qué me da? Energía Estos son 28 Coma 29 Megaelectronvolt Esto es la energía del enlace ¿Vale? Y ahora Si te piden la energía del enlace Por nucleón Venga ¿Cuántos nucleones hay? Energía del enlace Por nucleón Entre 4 Porque tiene 4 nucleones Ya está Esto no tiene nada Antes había dicho Que eras tonta Ahora que eres lista Aclárate Eres lista Ya está Piensa eso tampoco os Muchas gracias Adiós